Seguridad, responsabilidad social, valores, empleo y transferencia de conocimiento es lo que queremos proyectar en nuestros clientes y colaboradores desde nuestra experiencia en Senercol. Por esto, se ha creado la necesidad de una escuela de capacitación para funcionarios del sector eléctrico, con el fin de mejorar los estándares de calidad del actual y futuro capital humano. La escuela de capacitación tiene lugar inicialmente en el campo de entrenamiento, sitio donde se ejecuta la teoría y la práctica de los conocimientos que ejercemos en una jornada ordinaria de trabajo. Las actividades que se realizan allí se distribuyen en módulos con una influencia técnica, cultural y de seguridad industrial. Además de crear estrategias motivacionales como concursos, que inducen al buen comportamiento ético y profesional de nuestros estudiantes. Las capacitaciones se realizan en grupos de máximo 15 personas, empezando con la parte teórica. Posteriormente, se hace una práctica con simuladores de redes de baja tensión aérea, abiertas o prensadas y de alumbrado público. Utilizando un banco de pruebas adaptado para que los estudiantes identifiquen los componentes internos, en donde tendrán contacto directo con las diferentes etapas en líneas energizadas y desenergizadas, teniendo en cuenta estándares de seguridad durante dichos procedimientos. En la segunda etapa se familiarizarán y reconocerán los diferentes tipos de estructuras de redes de distribución en media tensión, trabajando en modelos a escala para identificar errores y realizar cambios. Una vez entendidas las estructuras, pasamos a la tercera etapa, trabajando en alturas en línea real, como se efectúa normalmente, aprendiendo de temas sobre el riesgo en alturas, destacando diferentes áreas. Finalizamos con una cuarta etapa, en donde el estudiante trabaja con líneas energizadas, haciendo de la práctica una labor real, utilizando canastas y otros equipos para trabajo en alturas. La ventaja de la escuela de formación de Sendercol en su campo de entrenamiento es precisamente brindar a todo su personal una capacitación con infraestructura real, para que este a su vez brinde su mantenimiento bajo estándares de seguridad y calidad. Es así como Sendercol forma personal interno y externo para realizar mantenimientos bajo los estándares de seguridad, alta calidad, medio ambiente y cumplimiento, llevando a cabo una misión vital en el desarrollo humano y profesional de nuestra gente, contribuyendo al crecimiento de nuestro país y creando valores positivos en nuestras familias colombianas. Sendercol S.A., nuestra energía a su servicio.